R Oigan chicos, ya terminé de hacer mi mayor creación El asterisco Sirve para duplicarnos y así poder crear una palabra Pero solo funciona con ciertas letras Como la C, la L y la H En fin, no perdamos tiempo Busquemos a la R para duplicarla H R 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 ¡A-chê-chê! ¡A-chê-chê! ¡Dónde en! ¡A-chê-chê! ¡O! ¡A... ¡S... ¿Cuééé? Ese... ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 3 12 12 12 13 13 15 ¡Demon! ¡Ene! 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 ¡Ene!